Hola, soy José Miguel Vázquez, te doy la bienvenida a este tutorial acerca de cómo crear una cuenta en Amazon.com Esta guía forma parte de una serie de tutoriales, cuyo objetivo es permitirte leer los libros de la plataforma Kindle, no solo en el dispositivo que vende Amazon, sino en cualquier PC, Mac, iPad, iPhone, dispositivo Android o tableta. En esta entrega, te voy a mostrar cómo crear una cuenta en Amazon.com, así como la forma de configurar la compra con un clic y la manera de agregar un método de pago seguro a tu cuenta. Veamos. Utilizando el navegador de tu preferencia, tipea Amazon.com en la barra de direcciones, lo cual te llevará a la página principal de Amazon. Identifica un texto que dice New Customer Start Here o Cliente Nuevo Comenzar Acá y al presionar en este enlace, llegamos a la pantalla donde debemos cargar nuestros datos. Primero nuestro nombre, luego la dirección de correo, la cual debemos repetir por cuestiones de seguridad. Luego existe un campo para crear un teléfono el cual es opcional y finalmente debemos crear el password que queremos que Amazon utilice en nuestra cuenta. Presionando el botón amarillo, la cuenta es creada. Como podemos ver acá, ya Amazon nos identifica como clientes. Bien, ya tu cuenta ha sido creada. En caso de que quieras adquirir libros para la plataforma Kindle, ya sean estos comprados o gratuitos, debes configurar el pago con un clic, o lo que se conoce como Buy With One Click. Amazon implementó este método, que consiste en asociar una dirección preferida de envío y un método de pago para hacer más fácil la compra en su sitio, ya que una vez configurado, como su nombre lo indica, podrás hacer cualquier compra con un solo clic. En el caso de los libros para Kindle, es el único método de compra aceptado, y tiene que ser configurado incluso para los libros gratuitos, los cuales, para Amazon, son una compra cuyo importe es cero. Veamos cómo se hace. Continuamos donde estábamos antes, que el sistema ya nos tiene identificado, aquí vamos a elegir el enlace que dice Your Account, lo cual nos va a llevar a la página donde están todos los parámetros de nuestra cuenta. Acá, dentro de la caja que dice Settings, vamos a elegir One Click Settings, lo cual nos va a llevar a una pantalla donde podemos elegir nuestra dirección, que va a ser la dirección preferida para el método de One Click. Acá debemos introducir nuestros datos, comenzamos por nuestro nombre, la primera línea de la dirección, por supuesto estoy introduciendo una dirección ficticia, la ciudad, el estado, provincia o región, el código postal, y el país al cual pertenece la dirección que estamos creando. Luego debemos incluir un número de teléfono, y seleccionar si queremos entregas en los fines de semana o no. Luego, seleccionemos Salvar y Continuar, lo cual nos muestra nuestra dirección creada. Ya esta dirección puede ser utilizada como la dirección por defecto para One Click, la cual podemos activar presionando en este botón amarillo. En este punto, ya puedes comenzar a descargar libros gratuitos para la plataforma Kindle. Para adquirir los libros que tienen un costo, deberás introducir un método de pago. Amazon brinda múltiples formas de pagar, entre las cuales están las tarjetas de regalo o gift cards, pagos a través de una cuenta bancaria, tarjetas prepagadas y tarjetas de crédito o débito. A continuación, voy a ilustrar cómo asociar una tarjeta de débito o crédito a nuestra cuenta. Al igual que antes, vamos a seleccionar el enlace que dice Your Account, el cual nos va a llevar a la pantalla de configuración, donde vamos a elegir dentro de la sección Amazon Wallet, Add a Credit or Debit Card, lo cual nos va a permitir agregar la tarjeta de débito o crédito de nuestra preferencia. Para ello, lo que debemos ingresar es el número de la tarjeta de crédito y el nombre tal cual está escrito en el frente de la tarjeta. Luego, la fecha de expiración y a continuación, presionamos en el botón Next y Amazon valida que la tarjeta efectivamente exista y nos da la oportunidad de agregar una nueva dirección de facturación o usar la dirección que agregamos antes. Vamos a seleccionar la dirección que creamos antes y con esto, la tarjeta de crédito queda asociada a nuestra cuenta. Igualmente, podría haber sido una tarjeta de débito. Con esto, terminamos de asociar el método de pago a nuestra cuenta. Hemos llegado al final de este tutorial acerca de cómo crear una cuenta en Amazon. Espero que te haya sido de utilidad y si tienes cualquier duda o pregunta, no dudes en escribirle al final del artículo que con mucho gusto la responderé. También me gustaría escuchar tu comentario para ayudarme a mejorar en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.